bienvenidos en tu caja o en la mía hacía mucho tiempo que no decía esta frase teniendo a mi invitada mi amiga que al lado ella formaba forma parte de los pilares fundamentales de nuestra casa de nuestra caja de música porque ella en su manera de trabajar tiene una manera de contar de sentir y de vivir que poca gente lo hace me sorprende me alegra me divierte me obliga a aprender catalán yo no lo sé pero por culpa de ella lo vuelve a aprender pero sobre todo ha demostrado que y ya lo habéis oído durante esta semana es una serpiente errante que ha encontrado su sitio su momento y su lugar porque talento la sobraba luz la tiene nada más que es verla y sobre todo tiene esa manera tan diferente de formar parte de los cimientos que desde hace 14 años y ya forma parte de ellos crearon una caja de música hoy no voy a conversar voy a hablar con una amiga que le deseo siempre todo lo mejor pero que le voy a preguntar muchas cosas y le voy a pedir muchos por qué así que bienvenidos a en tu caja o en la mía bienvenidos a una sonrisa alegre de la tristeza como digo yo una sonrisa que nos va a traer euforia pero que sobre todo nos va a traer talento claro rovira cómo estás bienvenida en tu caja o en la mía muchas gracias me quedo embobada escuchándote me encanta me encanta estar aquí otra vez de nuevo no sé cuándo fue la última entrevista pero siempre es un honor y un placer charlar contigo y que me preguntes lo que lo que quieras ya sabes que intentaré responderte responderte como buenamente sepa bueno pues para que la gente sepa hemos dado muchas vueltas muchísimas para esta entrevista pero bueno hemos dado tantas vueltas tantas como tu pasaporte ya has llegado a casa ya ahora con tranquilidad echando la vista para atrás de bonito no tener un año tan intenso ha sido precioso precioso o sea es como que he vivido muchos años en uno ha sido un año muy errante como tú has dicho donde tengo las tres medidas de maletas y de mochilas dependiendo de dónde voy donde vuelvo y donde y si el pasaporte es el pasaporte encima siempre si he tenido desde la serie que tuve en en berlín en que estuve rodando en berlín en colonia y en croacia que fue una experiencia brutal que esto me ocupó gran parte del año y fue Anaís no Anaís el personaje de Anaís tengo unas ganas de ver este proyecto porque creo que va a ser muy bonito y y bueno después también estuve en barcelona rodando euforia como coach que fue una experiencia nueva y maravillosa de esas cosas que dices voy a probar y de repente eres muy feliz haciéndolo luego también estuve de presentadora en en euforia dance que también fue una experiencia muy enriquecedora y bueno y en todo esto también he ido a madrid he venido a madrid varias veces para para rodar la serie de días mejores que se va a estrenar en breve de amazon prime la segunda temporada con un alencazo y una historia preciosa y muy necesaria así que ha sido un año completito diría que yo donde he tocado varias teclas y aparte del tema de la música con el que ya hablaremos con con antoni pues bueno has dibujado un mapa que yo diría que es casi para volverse loco yo después de describirme ese año tan intenso como era volver a casa es que de hecho con algunos amigos lo decíamos porque les mandaba fotos de mi agenda que era un cuadro se aparecía un cuadro de picasso y luego volver en casa volver es volver a estar porque ya no sé ni dónde es mi casa david este este tema ya después de este año tan así digo ya dónde es mi casa es madrid es barcelona es mi pueblo bueno yo creo que casa siempre será mi pueblo mi familia mi nido mi delta los campos de arroz esto va a ser siempre siempre mi casa entonces claro volver a ser hija volver a dejarse cuidar por los padres por la familia por los amigos de siempre esto siempre se agradece y viene bien qué quieres que te diga viene bien aún así siempre estoy dispuesta a ir a coger aviones o sea y soy la primera que cuando tengo tiempo para para reposar para estar tranquila ya me estoy mirando billetes para ir de viaje y explorar o sea que parada no puedo estar así que bueno ha sido un año que si he tenido un poquito de silencio me lo he llenado en viajes y en experiencias hay que aprovechar la vida david así que ahí estamos hablamos de aprovechar la vida vamos a empezar por por el primer porque que me trasladó la cabeza cuando yo me enteré y hablé contigo de que bueno llegabas a euforia y yo me pregunté a mí mismo por qué porque que tuvo euforia antes de que evidentemente estallar el boom euforia que en catalonia se convirtió el líder absoluto habéis descubierto una serie de talentos descomunales pero claro euforia no pasaba de ser en su momento un talent más que tuvo para ti que tú dijeras que sí decir bueno ahora hablaremos que obviamente se ha confirmado que sigues de nuevo en euforia pero abramos el libro por la primera página porque te tiraste a la piscina si a lo mejor no había agua totalmente pero yo me sigo mucho por la intuición o sea avanzo muy muy intuitivamente y no sé vi que estaban haciendo los castings de hecho no sé si lo sabes fui yo la que le escribí al director porque vi que estaban haciendo las audiciones buscando los talents y de repente estaba con cobit en madrid encerrada por navidad del año pasado estaba ahí sola no voy a decir que lo pase mal porque no lo pase mal me vi un montón de pelis leí un montón de libros sea fue un tiempo eran 13 días de confinamiento 14 días que tenías que estar una locura ahora ya no era tanto ahora al final pero en ese momento sí que eran muchos días y aproveché aproveché para para tener mi espacio como me encontraba bien y de repente vi que este director tono colgó un story con los castings con las audiciones y yo que le conozco que es de también de cerquita de aquí de mi pueblo y tal nada le escribí le dije oye tono si necesitáis una coach a mí me encantaría porque es verdad que yo estudié magisterio david yo la pedagogía el tema de enseñar con con mis amigos siempre nos ayudamos con los castings y me apasiona me encanta todo lo que sea dar herramientas al otro no para que pueda brillar más no de alguna manera y le dije si necesitáis esta figura a mí me encantaría hacerla digo jurado y otro tema no 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 me veo pero coach acompañando los a los concursantes y no sé intentando dar como buena mente pueda mi experiencia para que luzcan más sí que me gustaría total que me dijo ah pero tú no estás en madrid digo mira yo estoy ya donde tenga que estar total que que nada me dijo de hacer una audición la hice y nadie me dijeron que sí entonces fue una experiencia de estas que te llegan que no sabes ni por qué yo no sé ni por qué le escribí en ese momento supongo que fue algo intuitivo pero que de repente se convirtió en un boom que de hecho mucha gente de fuera también vio en ese momento porque otros programas de realities pues en este momento no se están haciendo y como que euforia no centro todo ese público exacto exacto y entonces no sé fue una experiencia muy muy bonita muy muy chula muy satisfactoria que me encantó hacer también es verdad que terminó el programa y dije ha sido precioso pero un año más me propusieron de estar un año más y dije un año más como coach creo que ya creo que ya porque al final una tiene que pensar los ejercicios cada semana pensar que es para televisión que tienen que ser visualmente atractivos exacto entonces bueno buscar información de cada canción ver cómo es la original ver en la versión que quieren hacer si hay mucho trabajo detrás de del programa no que no se ve y allí sólo se muestra nada 10 segundos de cada concursante de las clases pero no es sólo eso lo que lo que lo que hacemos no al final estamos hacemos una clase entera y esto pues requiere un trabajo que yo sentía que ya había ya había hecho no y pensaba bueno lo he hecho creo que he dado lo mejor de mí y ahora que entre otra persona que ha entrado paula amalia que lo va a hacer estupendamente y que aporte su granito de arena y sus conocimientos no creo que está bien también saber hasta dónde una tiene que llegar y dejar también el sitio para otra oye hablando precisamente de eso cuando sucedió este boom que se dio a conocer que tú entrabas en este euforia claro tu nombre y creo que esto en privado lo hablar alguna vez contigo tu nombre sonaba muchísimo para las queñeras de tu cara me suena de aquella edición hubo algo de verdad en aquello de vamos hacia tu cara me suena y quedó apartado un poco por el tema euforia o tú es algo que nunca llegaste a contemplar no se llegó a concretar mejor dicho sí o sea es verdad que yo fui como 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 se llama como invitada sí como invitada a tu cara me suena me encantó la experiencia hace muchos nervios ojo que siempre lo contado que por poco me da un heart attack en este ascensor con esas luces o sea eso fue pero es verdad que fue una experiencia al final del día muy bonita y muy satisfactoria al final fue trabajar en casa también con compañeros de de profesión que he tenido acompañando el largo de los años no en cataluña y y fue chulo fue chulo ahora bien es verdad que es que hubo hubo este planteamiento de decir te gustaría estar y bueno hubo un planteamiento pero no sé hay algo de intuición que me dijo que en ese momento no era el camino ojo que igual más adelante lo es pero en ese momento sentí que no que no tenía que ir por ahí en cambio con euforia lo tuve claro y ya te digo esta vida es muy larga entonces nunca sabes pero tu cara me suena es un programa muy divertido muy bonito que tiene su audiencia y que no descarto ojo en un futuro si me lo vuelven a plantear ir como como concursante volvemos ahí lo dejamos el guante para que lo quieras recoger oye volvemos a volvemos a euforia yo muchas veces he escrito he hablado y conversado con mickey núñez a que le llamo es para mí es un fan terrible maravilloso como es trabajar con él es muy divertido mickey es es como chispeante es muy ocurrente muy muy rápido mentalmente siempre le digo que tiene un pequeño actor dentro de hecho él quiere quiere actuar en algún momento y creo que lo haría muy bien porque tiene tiene alma de actor y hay algo en este país que parece que te tengas que encasillar y tengas que decidir que eres con con el cartelito ahí arrastrándolo y es como en eeuu mismo mucha gente muchos artistas son polifacéticos y los buscas en wikipedia y te sale varios varias etiquetas no y yo creo que mickey sería uno uno de estos polifacéticos que lo haría todo muy bien y bueno es muy buen compañero y siempre bueno suma suma es una de esas personas que suman y hablando de sumar dijiste bueno coach oye mira sacar la luz que los artistas llevan dentro es muy bonito darles la luz que tú tienes no para que las herramientas que tú tienes para tal de repente dices bueno pues ahora yo presento y bueno fue un poco accidental lo de presentar porque marta o marta torne se puso malita tuvo yo el kobe creo que fue en la segunda gala y de repente me lo propusieron y yo que me lanzo a la piscina y a todo digo que sí no sé decir que no dije que sí y ahí me encontré con mickey presentó presentando y luego mickey también otro otra gala tuvo un concierto también entonces bueno como que lo fui haciendo un poco así por accidente y luego ya sí que me propusieron en euphoria dance que fue el reality paralelo a euphoria que se hizo para elegir el cuerpo de baile para la segunda edición de euphoria ahí sí que bueno desempeñé está este rol no y la verdad es que me encantó me encantó fue fue algo que también no me esperaba se tiene que estudiar mucho esto sí que siempre lo digo porque no me lo esperaba realmente claro te tienes que aprender todo el guión la dinámica del programa todo lo que vas a decir las entrevistas mini entrevistas a los invitados de cada gala o sea tienes que qué tú lo sabes que estudiar muchísimo pero pero bueno me gustó la experiencia me gustó y ahora bueno y ahora me han propuesto de hacer de jurado que ya era lo último que me faltaba de hacer me lo estuve pensando muchísimo david porque me parecía una responsabilidad pero al final dije mira creo que ya es para cerrar el círculo hacer de desempeñar esta esta labor no y quiero hacerlo quiero ser yo misma quiero pasármelo bien y quiero ser quiero hablar desde el corazón o sea no quiero ni hacer ningún rol raro de la mala la buena no 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 quiero ser carol opinando de manera constructiva sobre lo que ve punto y sobre todo quiero disfrutar al final voy a estar en primera línea de un concierto hay en directo de gente dándolo todo o sea es un privilegio poder estar ahí no el año pasado lo veía todo desde el bar musical que lo veíamos por monitor ya como la gente lo veía desde casa no y claro lo disfrutas pero no es lo mismo que estar ahí en el plató no así que quiero quiero disfrutarlo oye bueno voy a ir cerrando poco a poco las páginas de este capítulo euforia y conociéndote tu carácter cuántas veces te dieron ganas de matar a los jueces y las jueces claro esto es algo que ahora pensamos mucho que ahora me van a matar a eso iba yo sí sí la verdad que por lo general estuve bastante de acuerdo alguna vez no hay alguna vez pero es que al final somos personas con opiniones subjetivas no y pero por lo general estuve bastante de acuerdo por donde por donde argumentaron los tres los tres jurados no no hubo ninguna cosa así que digan no es que no estoy de acuerdo no no así que claro qué pasa que también el año pasado yo estaba como coach que quiere decir esto que pasas mucho tiempo trabajando con los concursantes codo a codo al final hay días que te llegan llorando porque no sé qué les ha pasado o sea es como que entras mucho te filtras mucho en sus vidas personales entonces empatizas tanto con ellos que si hay dos equipos curado y concursantes tú vas con los concursantes siempre entonces este año claro estoy al otro equipo estoy al equipo de que la gente se va a quejar de mis argumentos seguramente pero oye uno no tengo twitter y tampoco me voy a me voy a hacer twitter y se te ocurra los tiempos en los que estamos y se te ocurra exacto entonces y luego qué es eso que yo lo voy a hacer desde el corazón y que es un concurso no nos olvidemos que es un concurso y que al final no estamos operando a corazón abierto sabes al final sí que un poco el futuro de los concursantes depende de del jurado ojo también de la gente que vota desde casa pero cuántos concursantes han salido la cuarta gala de la primera edición y luego lo están petando quiero decir que al final es cada concursante concursante las decisiones también que tome un post programa no no sé si estáis dando cuenta que ya empieza a ser de jurado ya se empieza a echar la culpa a vosotros no sólo lo que votemos sino lo que votáis también vosotros en casa vale y tomamos efectivamente no operáis a corazón abierto pero como twitter lo calga el demonio pues ya sabes lo que puede llegar a pasar oye cuántas carols encontraste en la euforia cuántas al mirar en los ojos a los concursantes cuántas carols vistes ahí cuánto de de ti reflejas viste reflejado en ellos yo creo que en cada uno de ellos vi algo de mí o sea al final pude empatizar con todos con todos evidentemente con algunos tuve más tiempo de hacerlo y con otros porque se fueron la primera gala pues claro no pude compartir tanto no pero pero es verdad que al final esa lucha que tenían todos de seguir adelante de dar lo mejor de ellos de de canalizar quienes son a través del arte no en su caso pues eso encima de un escenario y a través de la música no sé me sentí muy identificada con cada uno de ellos no sé también era muy buena gente el año pasado este año seguramente también pero el año pasado es que eran todos buenísimos o eran muy muy buenas personas entonces les les quise a todos es así que me se poten de usa porque era todos pero caballito ganador o ganadora tú tenías a ver uno siempre tiene sus favoritos en el sentido de que empatiza más con igual la musicalidad de uno o de otro estilo no y claro yo tenía mi mi porra no pero siempre he sido muy prudente con este tema así que prefiero no decir quién era mi favorito mi favorita no te pregunta te he hecho que tenías sí sí claro como todo sea si una tiene opinión y tiene tiene su su criterio y su sí 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 oye precisamente en eso hay una pregunta que recogía o que leí alguna vez que después de haber hecho absolutamente todo ya tirarte a otra piscina llamada musical en la gran vía de madrid o en barcelona tirarte a un musical ya directamente te apetece te lo pide el cuerpo o no es que me parece un mundo tan sacrificado david del musical tengo compañeros que se dedican a ello y es como que me quito el sombrero cada vez que les veo llegar a las tantas después de un doblete de tres horas y media yo que sé es que me parece guau cantando bailando actuando dándolo todo un día y otro día sí me parece un mundo muy sacrificado eso quiere decir que no o sea la vida es muy larga y este esta carrera nunca sabes por dónde te puede sorprender y mira si no por dónde estoy metida así que que no lo descarto hay personajes de de musicales como por ejemplo el de cabaret el que interpretó o sea a mí me encanta lo que hacía la isa minnelli o sea siempre lo he dicho cabaret si me proponen de hacer de prota de cabaret pues hombre sally bowls es un personaje muy caramelito por ejemplo pero por lo general no es un no es un no es algo que tenga en mi mente ahora mismo hacer musicales pero no lo descarto nunca se sabe bueno pues ya que no lo descarta amigos de tu cara me suena si la vuelven a invitar ya lo saben cabaret que le encanta y ahí lo dejo oye el alemán que tan se te da ya por qué pues mira te puedo hablar con las frases que aprendí para la serie o sea sólo te puedo hablar con estas frases a ver fue una experiencia súper súper chula david o sea también una de estas cosas que no te esperas que dices en serio venga va voy a hacer el casting y que sea lo que tenga que ser de repente te dicen que sí y te ves estudiando fonéticamente un guión y yéndote a berlín a rodar con todo alemanes yo era la única la única extranjera pero fue una experiencia de estas que dices he aprendido a nivel de acting de 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 profesión un montón un montón porque porque quería profundizar sé que me lo ibas a decir pero a ver normalmente vosotros cogéis un texto y le dais vida pues que tú tenías que coger un texto al cual lo debías lo tenías que llevar a otro idioma y hacer que ese idioma cobrar en ti en vida que hasta donde yo sé tú nunca habías hablado alemán totalmente o sea yo primero lo que hacía era entender la escena entender de qué estaba hablando me pusieron una coach maravillosa Ava una chica actriz alemana pero que vive en barcelona y que habla castellano y alemán entonces con Ava desgranábamos todo y yo lo entendía y luego cuando ya entendía que estaba diciendo porque claro los guiones estaban directamente en alemán luego ya sí que los pedí en inglés pero vamos que estaban en alemán a priori y luego ya ella me lo grababa fonéticamente y yo escuchándola me lo escribía pues eso para tenerlo y repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta que dejaba el papel y ya iba por la calle hablando digo la gente que me va a ver que me ve cada día pasando por aquí se va a pensar que soy alemana o sea y nada y así me lo aprendí a base de repetición y la verdad es que fue muy chulo chulo hasta el punto de que bueno el director me dijo mira vamos cortos de un capítulo y hemos decidido alargar y nos encanta tanto este personaje que has construido que vamos a ponerte más escenas y me dieron más escenas que las escribieron a posteriori y es que no sé me lo pasé muy bien fue muy de yo proponer cosas claro todo en inglés yo nunca había trabajado en una lengua que no fuera o catalán o castellano entonces yo proponiéndole al director en inglés y hablando con mis compañeros en inglés luego actuando en alemán era todo tan surrealista que también me dio mucha libertad para eso para proponer cosas y luego pues bueno me encontré con sorpresas de que me dieron más escenas de las que estaban previstas el personaje se hizo grande me escucharon mucho o sea también sentí que yo tenía una idea totalmente preestablecida por supuesto de los alemanes como muy ¿no? muy ortodoxos muy rectos y de repente muy inflexibles y de repente me di cuenta de que eran muy flexibles muy de coger las ideas de los otros de repente la presentación del personaje de Anaís era de una manera y yo dije es que claro de esta manera igual no se entiende como es y sí pues sí vamos a hacerlo así y lo reescribían o sea hubo como toda una una creación por parte de todos muchos ensayos también fue un proceso muy bonito muy bonito no sé me sorprendió en muchas capas este proyecto no sé si me explico perfectamente muchos saliste de tu zona de confort en el fondo sí yo creo que a mí me va bien salir de mi zona de confort creo que me favorece ¿sabes? es que según estabas hablando me estaba imaginando la calor perdida en Alemania la dice en directología que vamos a hacer el personaje más grande que vamos a hacer a Anaís más grande la veo con el rabillo del ojo marcando el móvil a Abba diciendo Abba por Dios vente para acá esto te va a ir de las manos oye tengo que hacerte una pregunta que además llevo desde mucho tiempo que no la hacer alguna vez lo hemos hablado pero la última en que tú y yo tuvimos una conversación tomaba posesión de tu vida Alicia Saldívar señor dame paciencia después del recorrido que tuvo la serie o del no recorrido que llegó a tener la serie tú que además eres exigente ¿volverías a hacer la misma Alicia que hiciste? si podría hacer la misma no no si volverías a hacer la misma Alicia o una vez visto el personaje con distancia le darías otro y tu experiencia a día de hoy porque ha seguido creciendo si volverías antes no hemos hablado de lo musical pero si le volverías a dar otro otro aire diferente creo que estoy satisfecha de ese trabajo creo que porque al final es comedia o sea claro que la podría hacer mucho más radical pero claro entonces podemos caer a que sea tan 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 radical que no caiga bien y al final es difícil encontrar esa línea ¿no? claro me acuerdo de trabajarlo con mi coach y decir es que a ver donde apuntamos ¿no? donde apuntamos porque no olvidemos que es comedia y que tiene un punto surrealista la serie no es 100% verosímil ¿no? todo lo que pasa y como pasa entonces yo creo que que sí que sí que volvería a hacer lo mismo es una pena que no que no haya no sé el otro día vi que que igual sí que se emitía por Antena 3 no sé no estoy segura ojalá porque creo que es un trabajo bonito por parte de todos y es una serie amable blanca y que y que para toda la familia que se puede haber así un domingo por la tarde tonto ¿no? la pena es que tuvo un inicio tan accidentado que luego darle ese final pues parece que cuando empiezas a trompicones por la ya maldita y espero olvidar la pandemia pues parece que eso no lastra oye y la sonrisa en la boca que te lo pinta sin duda alguna esos días mejores ¿qué te ha dado Claudia para que sonrías así de bonito? hostia Claudia es una tía muy cañera muy cañera que ha llegado a la serie también para dar un punto de tierra sobre todo y sin hacer spoilers que ya sabes que tengo que ir con cuidado con eso ¿qué te gusta? al personaje de Pardo entonces bueno es la profesora de sus hijos y hay una historia ahí pero es una tía muy clara muy de decir esta es la realidad esto es lo que pienso si no te gusta pues hijo lo siento pero las cosas son así o al menos las veo así y esto me mola he aprendido he aprendido mucho haciendo este personaje y me ha encantado tengo muchas ganas de que salga a la luz la verdad terminamos ahora en diciembre en diciembre y nada y se estrena ahora en Málaga así que pronto espero que lo podáis ver pues nada si se estrena en Málaga maleta tamaño así como era así más pequeña y hombre Málaga grande no sé si voy a poder ir con todo lo de Euphoria ahora ves estaba dudando de si lo podía decir o no claro ahora sí se sabe ya con toda Euphoria no sé si voy a poder ir pero en todo caso se va a estrenar ahí así que yo creo que en Amazon va a estar en breve es una serie muy bonita que habla del duelo de una manera muy con mucho humor también que creo que no hay que olvidar el humor que esto es algo que hemos hablado muchas veces David y creo que es importantísimo y está muy bien escrita los personajes son muy muy verosímiles muy de verdad y todo el mundo que ha visto la primera temporada me ha dicho que le ha encantado así que que la segunda la tenéis que ver días mejores bueno que ya sé que arreglarte por tu cumpleaños que será una maleta una mochila de viaje el 2022 fue un año traveler para ti completamente en todos los sentidos profesional emocional vital musical pero como se presenta el 23 pues el 23 de momento en euforia que estoy super feliz de hacer este nuevo rol con muchas ganas mucha ilusión y que empiezo ya y luego pues bueno hay cositas ahí que todavía se están cerrando se están acabando de perfilar que espero en breve poder anunciar pero yo creo que es un buen año a nivel a nivel laboral de proyectos hay mucho movimiento y esto también se agradece como artista dices bueno hay mucho ruido hay mucho mucho ajetreo así que que bueno va a ser va a ser un año top estoy segura eso significa que hemos vuelto todos a vivir Carol se nos ha olvidado algo que te gustaría que pusiéramos como firma o como rúbrica de esta conversación o nos hemos acercado a lo que querías contar nos hemos acercado y nada darte las gracias David como siempre un placer hablar tú estás bien que solo me preguntas tú pero tú estás bien aquí ando vivo que no es poco como diría pues sí y tanto muchas gracias es un placer como siempre y nada hasta hasta la próxima bueno pues ella forma es y significa parte de nuestro aniversario este año cumplimos 15 años haciendo de la cultura algo diferente o de contarla de manera diferente ella quiso estar siempre quiso estar y ha estado aquí pues mira yo decirte que espero que alguna vez de esas escenas que os marcáis de vez en cuando en proyectos ya olvidados y en personajes que amaremos para siempre alguna vez nos regaléis un cachito de luz espero que esté muy ella me ha entendido hacia donde voy pero que sobre todo que sigas aprendiendo mucho que independientemente de que yo me pregunte muchas veces por qué tú solo tienes la respuesta eso te lo he dicho siempre me agarro siempre a tu intuición porque tu intuición va de la mano de mucho trabajo de mucho talento de mucho sacrificio de mucha verdad pero de una ilusión que desde el primer día que te conocí no ha habido nada ni nadie que te la cambie y eso es uno de los ingredientes más bonitos no solo de un ser humano que tiene un humor maravilloso sino de un ser humano que tiene luz a raudar es adoro este rincón que me has enseñado hoy yo ya no sé cuál me queda por disfrutar pero que seas tú yo solo obviamente te voy a pedir porque voy a seguir viendo euforia que sigas siendo tú que lo disfrutes siendo tú pero que ese ruido me lleve a verte en cine en teatro en televisión o donde a ti te dé la real gana Carol sabes que se te quiere mucho desde hace mucho tiempo y te deseo toda la suerte del mundo fundido en un abrazo aunque sea virtual que por cierto después de unos pasteles hace ya muchos meses y muchos años nos debemos que no vuelvan a estrenar otro programa hablando de comida porque mira como voy a terminar no es real Carol hoy te lo voy a pedir sonríe mucho y sonríele a la vida tú sabes por qué abrazo enorme y nos vemos pronto gracias